El socialdemócrata Laurentino Cortizo ganó este domingo la elección presidencial en Panamá con una estrecha ventaja de dos puntos sobre el derechista Rómulo Rux y que era apoyado por el detenido exmandatario Ricardo Martinelli. Para el ex embajador Mauricio Díaz, esta victoria demuestra que el péndulo político en la región centroamericana se está moviendo, de partidos de izquierda a los de derecha quienes ahora son los que dominan, lo que podría representar una vuelta a la democracia y menos apoyo internacional a la violación de derechos humanos que está cometiendo el gobierno que dirige el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. En junio hay elecciones en Guatemala y aunque hay una enorme confusión sobre las candidaturas, hay impugnaciones, hay conflictos, tenemos que esperar a ver qué pasa en Guatemala porque ya en Centroamérica hay una nueva, aparentemente una nueva correlación en donde El Salvador ya es un voto a favor de la democracia en el continente. Yo diría que es prematuro, pero son buenas señales, por lo menos en Panamá podemos hablar de una democracia imperfecta, pero es una democracia que funciona con todas y sus falencias. Entonces tenemos que esperar que llegue el nuevo presidente a ese país y a ver cómo delinea o cómo define su política internacional. Centroamérica está en una situación de transición. Al consultarle a Cortizo si apoyaría al presidente Ortega o a quienes se manifiestan en su contra, este contestó que estaría apoyando la democratización del país. Vamos avanzando para la votación. Con referente al tema de Nicaragua, usted va a estar apoyando una vez ganando las elecciones en Panamá, apoyando al gobierno de Nicaragua o al pueblo de Nicaragua. Vamos a apoyar la democratización. Yo estudié en Nicaragua, en Diriamba, cuando existía la democracia. En esta respuesta está demostrando que se fundamenta en el valor supremo de la democracia. Estoy por la democracia y voy a respaldar la democracia. Me parece una respuesta inteligente, positiva y muy clara. Y además sumando, digamos, de que él guarda una simpatía especial a Nicaragua porque se educó en el colegio Lasalle de Diriamba, en donde aprendió valores cívicos, morales y cristianos. ¿Verdad? Por lo que yo creo y espero que si él llega a confirmarse como el candidato ganador, va a continuar en la misma línea en que ha estado el Estado panameño, no solo formando parte del Grupo de Lima para la cuestión de Venezuela, sino formando también parte del Grupo de Apoyo para la crisis de Nicaragua en el marco de la OEA. En cuanto a la relación del nuevo presidente con el gobierno de Nicaragua, sigue siendo una incógnita, pues la tierra canalera posee alianzas con países grandes en sus finanzas, como lo son China continental, Estados Unidos y Canadá, por lo que su manera exterior de pensar va de acuerdo a las afectaciones que tengan sus intereses económicos. Panamá tiene una política exterior en base a sus alianzas regionales. Difícilmente vamos a ver a un Estado panameño asumiendo roles individuales o tratando de liderar grupos internacionales. No ha sido la tradición panameña, sino más bien incluirse en los bloques estratégicos que considere necesario y de ahí determina sus estrategias, relaciones y sus conveniencias políticas internacionales. El partido de la Revolución Democrática al que pertenece el nuevo presidente de Panamá tuvo estrechos vínculos con el presidente Daniel Ortega debido a que su fundador Omar Torrijos apoyó la Revolución Popular Sandinista de 1979. Sin embargo, los expertos coinciden en que el contexto social actual no es el mismo. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.